8 de cada 10 personas que se dedican a enfermería son mujeres, sin embargo la cantidad de hombres que se interesan en esta labor va en aumento y a nivel nacional existe un día dedicado a su labor ante los tropiezos de salud de la población. Los Ángeles Blancos, mejor conocidas como enfermeras y enfermeros, según la historia todo surgió por el doctor José Villagrana, quien expresó que las enfermeras eran un regalo de los reyes magos para los enfermos. Por lo que desde el año 1931, cada 6 de enero se festeja el Día de la Enfermera. En una visita al Centro de Salud Urbano de Taxco, enfermeras nos platican sobre su labor. Todo el personal de enfermería del Centro de Salud Urbano Taxco, realizando nuestro trabajo con amor, con cariño hacia todos nuestros pacientes y agradeciendo el apoyo que nos dan también nuestros pacientes, la paciencia que tienen en la sala de espera, de tenernos paciencia más que nada. En unos breves momentos va a haber una reunión aquí en la sala de espera con la coordinadora, la doctora Aguendolín, y para festejarnos a todo el personal de enfermería. Con mucho amor, mucho cariño, sobre todo con mucha humildad que tenemos para ellos, verdad, y pues que nos tengan paciencia nada más también ellos, para poder atenderlos, pues como ellos se merecen, con mucha calidad también. La recompensa sería que el paciente se vaya satisfecho, se vaya feliz, se vaya contento, porque muchas veces los pacientes vienen de su casa esperando a lo mejor tal vez ver una cara alegre, una cara bonita, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener siempre una sonrisa para nuestros pacientes, para que aparte de que vienen enfermos, pues con una cara así fea, pues como que se va hasta mal el paciente, ¿no? Así que como que si le ponemos una cara bonita al paciente, pues se va a ir más contenta, a lo mejor ya está segura, ¿no? Pues a todo el paciente que viene aquí lo atendemos, ¿verdad? Nada más les pedimos que tengan un poquito de paciencia, porque pues a veces no tenemos lo necesario para cumplir con nuestro trabajo, pero nosotros con mucho gusto los atendemos y la verdad sentimos una gran satisfacción poder ayudar a tanta gente del pueblo de Taxco. Les enviamos una cordial felicitación a todo el personal en la zona del municipio, en las comunidades, en el hospital, los que trabajan en consultorios privados, una felicitación por este día de la enfermera, enfermero, que pasen un bonito día. Desde hace 86 años, cada 6 de enero se celebra el Día de la Enfermera y Enfermero, día instituido para reconocer su presencia, labor, habilidades y cualidades para ejercer su profesión de la enfermería. El asistir y estar en momentos difíciles de una persona en cuestión de salud es en compañía del Servicio a la Humanidad. Reconocidas entre su blanca filipina y su cofia es hoy, como recordamos, el Día de las Enfermeras.